Apertura del segundo bloque en la imagen de la aventura Y ahora vamos a ver un informe medioambiental en nuestro programa En este momento estamos ya adentrados a la zona de conservación de la Reserva Natural Urbana Estamos en el sitio que denominamos Mirador La Barranca Este es un sitio de interés geológico donde observamos la barranca de la antigua causa del río Suquía Uno de los objetos de conservación que posee esta reserva, la Reserva San Martín Para hacer un pantallazo general del lugar es importante comentarles a ustedes Que la Reserva San Martín es el único área natural protegida de la ciudad de Córdoba De ahí radica una de sus importancias Si bien en la ciudad, como todos sabemos, se cuentan con parques, con espacios verdes y demás Pero este lugar posee una protección, una protección que es una ordenanza municipal Que va a convertir el lugar en un área natural protegida Por este motivo es que las actividades que aquí se realizan, además de educación Es la protección de la biodiversidad Uno de los objetos de conservación, como bien dije anteriormente Además de la barranca, es el bosque nativo principalmente El bosque nativo del espinal Que alberga algarrobos, talas, jarilla y demás especies Y toda la fauna que en este bosque está asociado Con una gran diversidad de aves Principalmente es un grupo que está bien representado Con muchas especies registradas en el lugar Además de otros grupos, como reptiles, mamíferos y demás Lo importante es el lugar, que es un área protegida que está dentro de la trama urbana Y contiene toda esta diversidad que en la ciudad hoy en día ya no vemos Así que es muy interesante para que usted venga, recorre el lugar Contamos con senderos, contamos con caminos para el ciclismo Para hacer trekking, lugares para realizar picnic y demás El área está cubierta por unas 114 hectáreas Otra particularidad del lugar, como todavía protegida Es que está zonificada Aquí la unidad de manejo y la administración de la reserva Ha zonificado esta área protegida en dos Y bueno, una de las áreas la llama zona de uso intensivo Que es muy conocida, que es el Camping San Martín Un camping público, ingresa mucha gente En todo el año, principalmente en verano Dentro de lo que llamamos zona de conservación Que sería la otra zona En la zona de conservación donde encontramos estos senderos Algunos parches de bosque nativo muy interesantes Y bueno, esta fauna silvestre que alberga el bosque Aprovecho para invitarlos a todos los televidentes A visitar la reserva San Martín Que se encuentra abierta de lunes a domingos De 8 a 21 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!